y hemos organizado, bueno sí, hemos sido las impulsoras y organizadoras de los 16 días de activismos contra la violencia de género que se llevan a cabo en diciembre, bueno empiezan el 25 de noviembre y terminan el 10 de diciembre, es esta ventana de los 16 días, inician el día de la internacional para la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas y terminan el día por los derechos humanos, internacional de los derechos humanos, entonces bueno como que es una ventana en la que también tratamos de generar un espacio de diálogo a través de conversatorios, a través de muestras de trabajo y el año pasado hicimos dos actividades dos actividades que tenían que ver también con posicionarnos desde la creatividad, una de ellas pues fue una colaboración que hicimos con el Instituto Mexiquense, perdón, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el INRIT y pues nos permitieron hacer, nos unimos para hacer unas cápsulas radiofónicas de imaginación feminista y bueno pues básicamente fueron 16 capsulitas, una para cada uno de estos 16 días, más o menos con una duración de un minuto en la que nos inspiramos pues en este trabajo de Orson Welles de ir contando, hacer ¿no? Hacer como una narración que entra en los hogares, habita de pronto en el imaginario social y que por ese solo sentido ya se vuelve posible ¿no? Le llamábamos utopías también por eso porque eran noticias, mini noticias donde se hablaba de cosas que quisiéramos que sucedieran ¿no? Una de las noticias hablaba de la despenalización del aborto por ejemplo, había otra noticia en la que nosotros hablábamos de un programa de la CEP en el que se enseña a los padres a ejercer la paternidad y a los niños a tener prácticas de convivencia no violenta. Creo que no, o sea fuimos como también rastreando temas que son importantes para nosotras y para en general para nuestra sociedad ¿no? Como este tema de las construir paternidades, algo que ha sido muy lindo de que sí nos ha regalado la pandemia, justo en esto que decíamos de que sí ha tenido algunas cosas también positivas, es por ejemplo que algunos padres, normalmente ¿no? Como que la paternidad se ejerce a través de nuestra sociedad, se ejerce a través del dinero ¿no? O sea yo doy la despensa, yo te mantengo, entonces soy buen padre. Y eso es algo que ha privado a los hombres también, ha privado a los hombres de tener una experiencia de contacto con sus hijos y también ha normalizado esta idea de que la madre es quien puede hacerlos crecer, sobre quien cae toda la labor educativa de cuidado, de alimentación, etc. Entonces bueno, algunos padres que ahora han estado en pandemia con sus hijos han explorado esta posibilidad otra o estas posibilidades otras de ser padres ¿no? Algunos que han tenido hijos durante la pandemia pues han descubierto todo ese universo que tiene que ver con criar ¿no? Y eso me parece que es muy positivo. Entonces bueno, esa era como otra noticia ¿no? Que se iba a impulsar a nivel gubernamental desde la primaria ¿no? Desde la escuela, otros modos de ser. Y bueno, había muchas noticias de diversa índole, paridad cultural por ejemplo, era otra noticia. Se anuncia la paridad cultural, es decir, si hacemos un aumento cultural pues tiene que haber 50% de mujeres, 50% de hombres porque todavía encontramos en muchas exposiciones pues una o eso que hay, no siempre están representadas a las mujeres o sigue siendo un número inferior. Entonces bueno, había ahí una serie de noticias que tenían que ver con contrastar lo que ahora es nuestra realidad a través de la imaginación ¿no? Posibilidades de otro mundo. Y esas capsulitas estuvieron saliendo en Enri durante esos 16 días y además tuvimos una serie de conversatorios, encuentros con artistas, una videomuestra, también hicimos una videomuestra de trabajo de artistas morelenses y hicimos nosotras también para este evento un recorrido sonoro por la ciudad de Cuernavaca con una consigna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!